En el principio, el COVID, llegó acá un pasajero que estaba contagiado, entonces salió positivo. Entonces la gente se alertó ya bastante, cerraron el ingreso de los turistas adentro acá a la reserva y la gente entonces estuvimos con mucho miedo o temor de que esta enfermedad viniera acá a la comunidad. En esos días fue un poco duro porque a veces venían a dejar lo que es de la fundación, venían sino de las cabañas, daban un poco de comidas. Lo que uno no tenía en la casa. A veces nosotros íbamos de pesca, a veces si no iba de cacería, yo preparaba mi comida típica, es decir, el cazabe, hacía jugo de yuca, así cositas. Es que teníamos la libertad, no como en la ciudad que estaba encerrado en las cuarentenas que le decían. Nosotros como nacionalidad indígena tenemos nuestro mercado, como es los ríos, las lagunas, tenemos lo que son la selva. Y en el tema de recursos económicos realmente afectó porque aquí dentro de Cuyabeno la principal fuente de ingreso económico es la del turismo. El turismo ingresa y a la gente, otros prestan servicio de canoas, guianza, el servicio de comida típica que se presenta aquí en la comunidad. Y la economía se agravó y no hubo ingresos económicos y la gente se dedicaron más a hacer sus chacras. Nosotros nos quedamos aquí encerrados, claro que todos nos enfermamos, pero no fallecieron ninguno aquí de la comunidad con COVID. Aquí comenzamos a preparar lo que es el remedio natural, comenzamos a acudir a la selva, a recolectar lo que es el ajo de monte, el yucho guaso, la quinina. Bueno, la quinina por lo general aquí en estos bosques no hay, lo que hay es en las orillas de la laguna de Cuyabeno. Lo que sabíamos fue unir entre muchas personas, ir en una canoa, ir a sacar las cáscaras. Quinina es un árbol que crece más o menos de 15 o 20 metros de altura y se usa lo que es la corteza. Para ingerir hay que prepararlo, hay que cocinarlo. Gracias a los abuelitos que nos trajo a esta tierra, que nos puso tremendo bosque, para ahí tener nuestros propios remedios naturales. Y la selva significa para nosotros un espacio de vida, un espacio donde se comparte y hay esta relación de vida entre el hombre y la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.